Parece que los gatos están de moda, porque los protagonistas, precisamente de videos en redes sociales, son peludos, tienen cuatro patas y casi siempre cuando se tiran y saltan, caen sobre sus patas. Esos meninos tienen la particularidad de ser curiosos, traviesos, pero sobre todo cazadores. Y en la siguiente nota, le presentamos una raza de felino poco conocida en el país. Estos no son cualquier tipo de gatos, son conocidos como los gatos de bengala, una de las razas más fascinantes y hermosas que existen, literalmente una especie poco conocida. Su origen fue a partir del cruce entre un gato doméstico y un leopardo asiático, esto explica su apariencia exótica. Ahora, en El Salvador, Nadine Costoreva sorprende a su esposo, pues él había perdido a su perrita labrador, y quien aún guarda su recuerdo. Pues una perrita labrador, a la cual fue mi primera hija, entonces la amé mucho. Y justamente coincidió con que mi esposa se venía ya a residir conmigo, ¿verdad? Ya nos habíamos comprometido y nos íbamos a casar. Y después yo platicaba una vez con él, mira, hay una raza que súper parece de perros, ella es como gato perros. Tú puedes educar a ella, a ella le gusta nadar, a ella son hipoalérgicos. Fue ahí donde ella le mostró a estos maravillosos gatos. Y en un viaje a su país natal, Kazajistán, le trajo a Nala, su primer gata de bengala. Y en las fotos se veía pues un gato de apariencia salvaje, o sea, es como un leopardo. Se parece mucho al tigrillo que tenemos aquí en el país. El amor entró por los ojos, como se dice. Este tipo de gatos resalta una particular característica y son los grabados en su pelaje, que se asemejan a los de un leopardo y varían en colores, desde el dorado hasta el plateado. Cada gato tiene un patrón único que lo hace realmente especial y diferente a cualquier otro gato. Pero además, en el caso de los gatitos de la primera camada que nosotros tenemos, hemos tenido la suerte de tener tres colores diferentes. La primera vez gatos nace uno, máximo dos gatitos. Y he nacido cuatro y tiene cuatro diferentes colores. Cuatro principales, que son el brown, que es el café, el snow lynx, que es el color un poco más blanco, el snow mink, que son estos dos que tenemos acá, y hay otro que se llama silver. ¡Oh, es chico niño! ¿Puedes sentir tu amor hoy en día? Además de su apariencia impresionante, son conocidos por ser muy sociables y cariñosos. Son gatos muy leales, convirtiéndose rápidamente en amigos inseparables de sus dueños. Son gatos no solo salvajes, es una cosa que puede, este animal puede dejar mucho cariño y cuidar la casa, y también es súper buena compañía para ir. Es como seda, es adicción, tocar, 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 cuando tú tienes mucho estrés, por ejemplo. Si usted desea tener uno de estos peludos felinos, expertos nos brindan cuáles atenciones y cuidados se necesitan tener en cuenta. Ellos necesitan de un cepillado, el baño de ellos a veces no es ni siquiera necesario, porque la característica del pelaje de estos animalitos es particular, realmente es un brío natural y es un cabello que yo creo que los propietarios de las mascotas se deleitan, estarlos acariciando y compartiendo con ellos. Obviamente siempre permanecen con algo de salvaje, ¿verdad? O sea, ahí depende de la educación de la familia, cómo los va a tratar. Son animalitos que pueden valerse por sí solos, esa es la palabra. Necesitan mucho entretenimiento, eso sí, a ellos les gusta jugar mucho, les necesitan torres de madera para también degastarse las uñas. Sí, no, es una alta genética que tienen estos gatos, estos felinos, que realmente vale la pena. Quien lo tiene, lo disfruta y realmente sabe lo que tiene. Y esta es la primera camada de gatos de bengala nacidos acá en El Salvador. Hay muchas personas que ya se los están llevando. Y cómo no, es como tener a un felino salvaje, pero doméstico en su propio hogar. Alex Rivas Noticias, 4 Visión.